Hola chicos y chicas de youtube Bueno, hoy les vengo con un nuevo tutorial Que es un tutorial para hacer este blend Y bueno, para este blend van a ocupar 11 imágenes Una tiene que ser de cuerpo completo Y una de medio cuerpo Y los recursos que les voy a dejar Que son estos, ok? Bueno, van a abrir un nuevo documento De las medidas que ustedes hagan su blend En mi caso, 600x600 Para hacer el fondo van a ir a la herramienta degradado Que está aquí Y teniendo seleccionados los dos colores que van a combinar Van a elegir aquí el degradado El primero que les va a aparecer con sus colores Y van a ir al degradado de esta forma Al tercer degradado Y van a trazarlo así vertical Por el medio, aunque a mi no me va a quedar bien Y les tiene que quedar algo así Algo así Y bueno, después van a ir a sus imágenes Y van a elegir una de medio cuerpo o cuerpo completo Que de preferencia sea de cuerpo completo En mi caso voy a elegir esta Y con la herramienta marco rectangular en estilo normal Van a hacer una selección a algo así Y la van a pasar al blend Si su imagen es HQ van a redimensionarla En mi caso la dejaré así Van a duplicarla con control J Van a dar control T Clic derecho, voltear vertical Y la van a acomodar algo así La vuelven a duplicar con control J Control T Clic derecho, voltear horizontal Ah, perdón Clic derecho, voltear vertical Y la acomodan así Ya que tengan eso Combinan esas tres capas Y con la herramienta recorte Van a recortar así todo el blend Van a dar control T Y la van a redimensionar Un poco más pequeña En mi caso la dejaré en 95% Y valida Después van a ir a los recursos Y pasan la primera capa Que es la capa 1 Y la acomodan De manera que no pase el borde de color Así Van a dar doble clic en la capa Y van a dirigirse a superposición de degradado Y van a cambiar lo que es el degradado Yo voy a poner este Y voy a dar ok Ustedes pueden invertir O como ustedes quieran Yo lo voy a dejar así Después van a pasar la capa 2 de los recursos Y esta la acomodan Así Y van a dar control U Y colorear De esta manera Después pasan la capa 3 Y la colocan así Que quede en todo el blend De manera que Tampoco tape mucho De las orillas Van a elegir una imagen Que de preferencia Esta imagen sea de rostro En mi caso voy a elegir esta Si su imagen es HQ Redimensionan Así en mi caso La voy a rotar un poco Van a dar clic derecho Crear máscara de recorte Duplican esa capa Con control J Dan control T Clic derecho Voltear horizontal Y la van Bueno yo la voy a rotar Hacia el otro lado E igual dan clic derecho Crear máscara de recorte Y la desaturan con Control Shift U O imagen ajustes de saturar Y borran lo que les tape En mi caso va a quedar así Y combinan esas capas Después van a los recursos Y pasan la capa 4 Y la acomodan En todo el blend Así Dan control U Y colorear Así Después van a ocultar Todas las capas Bueno no Solamente La capa 1 La 2 La 3 Y la 4 O bueno estas Solamente que quede este fondo Van a ir a la herramienta Marco elíptico Y van a hacer una selección Algo así Van a dar Control Shift C Y control V Y la van a pasar Por arriba de todo Y ya pueden hacer visible Las demás capas Después van a duplicar El fondo con control J E igual lo pasan Por encima de todo Van a crear Máscara de recorte Con el fondo copia Y lo van a poner En modo luz fuerte De esta manera Y el círculo Lo van a rotar un poco Yo lo voy a poner así Y combinan esas capas Después van a los recursos Y pasan a la siguiente capa Que es la capa 5 Y la van a colocar En esta esquina Van a sus imágenes Y eligen otra Y eligen otra La redimensionan Si es su caso Van a dar clic derecho Crear máscara de recorte Y combinan esas capas Después Pasan la capa 7 Y la colocan por aquí Y la colocan por aquí Después pasan La capa 6 De los recursos Que está marcada Con rojo Y la van a colocar En la parte superior Esto la van a ajustar Al tamaño de su blend Y bueno Van a darle doble clic O clic derecho Opciones de fusión Y van a cambiar La superposición de color En mi caso Yo voy a elegir este Y lo van a Van a crear una nueva capa Y van a combinarla Así Y van a poner En modo superponer Que quede así Después van a dar Control A Control Shift C Y Control B Y pasa la capa De los recursos Que es la capa 9 Y la colocan En este lado Y la pasan por debajo De la capa Que está combinado Todo el blend Van a dar clic derecho Crear máscara de recorte Y lo van a mover Hacia un lado Van a dar Control Shift U Y lo ponen En donde ustedes quieran En mi caso Lo dejaré aquí Y combinan Esas capas Y lo ponen En modo Color más claro O un modo Que les quede mejor De nuevo Van a dar Control A Control Shift C Y Control B Y esa capa La van a Redimensionar Un poco más pequeña En mi caso La dejaré En un tamaño De 85 Y la van a Rotar Bueno la voy a hacer Un poco más pequeña En 80 La desaturan Con Control Shift U O Imagen Ajustes Desaturar Después van a ir A Filtro Trazos de pincel Y contornos Con tinta Y dan Estos valores 4 20 Y 10 Y dan OK Y lo ponen En modo Superponer Y les quedará Algo así Después van a Pasar la capa 15 Que es esta Y la van a Colocar Por aquí Por aquí Van a elegir Otra imagen En mi caso Esta Van a Redimensionarla Si es su caso Van a dar Clic derecho Crear Máscara De recorte Combinan Esas capas Y lo ponen En modo Luz focal Y le bajan La opacidad En un 80% Después van a Pasar La capa 11 De los recursos Van a dar Control T Y van a dar Control U Y colorear En mi caso Lo dejaré así De nuevo Van a Los recursos Y pasan La capa 16 Que es Este Como Humo Y lo van a Colocar Por aquí Van a Sus imágenes Y eligen Una que sea De medio Cuerpo O cuerpo Completo Y la van a Redimensionar Si es su caso Van a dar Clic derecho Crear Máscara De recorte Y la desaturan Con Control Shift U Van a Combinar Esas capas Y lo ponen En modo Subexposición Lineal Después van a Pasar La capa 13 De los Recursos Y la van a Colocar Por aquí A esta No es necesario Cambiarle el color Ni nada De eso Bueno Ya que Tienen eso Van a Pasar Su imagen Que va a Ser De PNG De cuerpo Completo Y la van a Redimensionar Si es su caso En mi caso La dejaré así Van a Duplicarla Con Control J Van a Filtro Pixelizar Mosaico Y van a Dar un tamaño De celda De 8 Van a Dar ok Dan doble Clic En la capa Agregan Una sombra Paralela Y así La van a Dejar Y una Superposición De color En mi caso Este Y dan ok Esta La van a Pasar Por debajo Y van a Ir a Filtro Enfocar Enfocar Más Y dan Control F Las veces Que ustedes Quieran Después Van a Pasar La otra Imagen Que En PNG Que va a Ser De cuerpo Completo Y la van A Redimensionar Si es su caso Y la van A colocar Por aquí Van a Duplicarla Con Control J Van a Filtro Pixelizar Fragmento Van a Dar Doble Click En la Capa Agregan Una Sombra Paralela Y una Superposición De color Con un Color Diferente En mi caso Este Y pasan Por debajo Van a Filtro Enfocar Enfocar Más Y repiten Las veces Que ustedes Quieran Después De esto Van a Ir a Los Recursos Y van A pasar La Forma 1 Que es Este Triángulo Van a Dar Y van A Dar Ok Después Van a Duplicarlo Con Control J Y van A Eliminar Los Efectos Van A Ir A Una De Sus Imágenes En Mi Caso Esta La Van A Pasar Y La Van A Redimensionar Ya Que La Hayan Redimensionado Van A Crear Máscara De Recorte Y La Van A Ser Más Pequeña Con Control T Y A Esa Capa Le Van A Forma 2 Este Cuadrado Y Lo Van A Colocar Por Aquí E Igual Van A Dar Doble Clic Y Van A Cambiar La Superposición De De Degradado Van A Duplicar La Forma Con Control J Y Van Eliminar Los Efectos Pasan Otra Imagen En Mi Caso Esta La Van Y Les Va A Quedar Algo Así Bueno Le Tienen Que Dar Control T Y Redimensionarla Para Que Se Haga Un Poco Más Pequeña Y Que Sobre Borde Ya Que Tengan Esto Dan Doble Clic En La Capa Original Y Agregan Una Sombra Interior Con Opacidad 100 Y Lo Mismo Van Hacer Con La Siguiente Figura Que Sería La Forma 3 De Los Recursos Igual Dan Doble Clic En La Forma Cambian La Superposición De Degradado Ya Que Tengan Eso Van A Una Imagen La Pasan La Van A Redimensionar Y Van A Dar Clic Derecho Crear Máscara De Recorte Ya Que Tengan Su Imagen Redimensionada Que Un Poco Más Pequeña Y Agregan Sombra Interior Con Opacidad 100 Y Les Tiene Que Quedar Algo Así Después Por Encima Del PNG De Medio Cuerpo Que Sería Este Van A Pasar De Los Recursos La Última Capa Que Sería La Capa 17 Van A Darle Doble Clic Y Van A Agregar Bueno Van A Cambiar La Superposición De Color Y El Color Del Trazo Y Lo Van A Colocar Por Aquí Lo Pueden Rotar Y Hacer Lo En Estilo Proporción Fija Van A Hacer Una Selección Algo Así Y La Van A Pasar Al Blend Van A Duplicarla Con Control J Y La Van A Hacer Un Poco Más Grande Van A Pegar El Estilo De Capa De Alguna De Estas Formas Y La Capa Original Van A Hacer Lo Mismo Le Van Agregar Una Sombra Interior Con Opacidad 100 Y Ya Después De Esto Sigue Poner Un Texto Un Action O Un PCD Y Bueno Les Va A Quedar Algo Así Espero Que Les Haya Gustado Y Hayan Entendido Todo Si No Entendieron Algo Comenten Y Bueno Eso Es Todo Bye